Nos acompaña Plataforma, Saúl Méndez. Buenos días, Saúl, bienvenido. Saúl Méndez Rodríguez, de CONUSI. En la mañana de hoy vamos a iniciar, Saúl, con el juicio al expresidente Ricardo Martinelli. Su punto de vista. Buenos días, Honorio. Un saludo a ti, a los que contigo laboran en este momento y a quienes nos van a ver, pues, obviamente, por las redes sociales. Lo primero que debo acotar en función de tu pregunta es que nadie en este país puede estar por encima de la norma jurídica. Desgraciadamente, Panamá, en los últimos 41 años, 10 de dictadura y 31 de pseudo-democracia, ha sido secuestrada por lo que nosotros hemos denominado la mafiocracia. Una mafiocracia que ha sido capaz de torcer toda la institucionalidad corromperla, llevarla al grado de degeneración que vivimos hoy en Panamá de los tres poderes del Estado y los subsiguientes órganos que junto a los tres poderes formales cierran el círculo de lo que se llama la institucionalidad. Me refiero al tribunal electoral, me refiero al pie de fuerza, en fin. En Panamá todo ha sido torcido hasta ahora y generalmente cabe la impunidad de los grandes delincuentes de cuello blanco y los que administran los poderes del Estado de cada quinqueno. Ahí hay plena impunidad, ya sea por el robo, ya sea por masacres, asesinatos contra el pueblo en determinadas represiones que se han dado, ya sea por violación de derechos humanos, como acaba de ser develado el tema de los pinchazos telefónicos. Que su sodicio sea de paso, debo decir que en la lista aparecía mi compañero y amigo Genaro López y mi persona y que en una maniobra el Ministerio Público cerró la posibilidad de que los otros actores y afectados entraran al proceso, una vez, en su momento, siendo Presidente de la República, el señor Juan Carlos Varela, pues declaró, cerraron y no hubo la posibilidad de que los demás afectados entraran al proceso. Ahora, esta es una patente del señor Martinelli, ¿no? Esto lo vienen realizando todos los gobiernos, incluyendo al que está en este momento, en el que han violado de forma sistemática, permanente, los derechos humanos y los derechos y garantías fundamentales, como lo son, el derecho a que nadie pueda intervenir tu teléfono sin previa autorización judicial, el derecho a tu correspondencia cerrada, que también es violada vía cibernéticamente, dado que los teléfonos inteligentes pueden ser intervenidos, como ha quedado demostrado, a duras penas hace dos días, en un periódico de investigación, o una investigación periodística sería el término más adecuado, se da a conocer que varios gobiernos también contrataron Pegasus. Pegasus es un sistema informativo, un sistema que interviene teléfonos naturalmente y eso los gobiernos los adquirieron y esta violación se viene dando de forma reiterada y sistemática en varios países del mundo. Entiendo el mismo instrumento por el cual está sentado en el banquillo de los abusados el señor Martinelli, Pegasus, y las intervenciones telefónicas. Ahora bien, todos tenemos el derecho, claro está, de la legítima defensa, de demostrar nuestra inocencia, etcétera, en cualquier proceso incuado, de manera tal que, hasta que no sea condenada la persona, pues, se debe presumir su inocencia. Creo que estos son principios básicos y válidos que se requieren. Pero como digo, la institucionalidad en el país está podrida. Recuerdo varios procesos judiciales que contra mi persona y varios dirigentes se han abierto de forma amañada por el Ministerio Público, instrumentalizado de su momento por distintos gobiernos, para perseguir realmente a los luchadores sociales. Y en el quinquenio del señor Martinelli no fue la excepción. Así ocurrió también. Es decir, que si es manipulable la justicia en Panamá, creo que ya eso no es debate. Creo que el 100% de los panameños sabemos que es así. Y desgraciadamente es así porque, como dije, la institucionalidad ha sido controlada por la mafiocracia, el robo de los recursos económicos, la distribución de recursos naturales, como los recursos minerales, la fiesta que han hecho con los recursos que son de todo, pues, simplemente no se castiga ni mucho menos se persigue desde el punto de vista penal para que se cumpla con estos hechos. Entonces, bueno, vamos a ver el desenlace jurídico. Hemos visto un proceso con todas las clases de mañas, artimañas, etcétera, que han existido a efectos de dilatar el mismo, en fin. Así que vamos a esperar la etapa esta y ahí nos daremos cuenta una vez se practiquen las pruebas correspondientes si hay o no responsabilidad del imputado. Así que, claramente, eso es lo que va a, debe ocurrir. Y finalmente, creo que esto debe servir para que los violadores de los derechos humanos, una vez comprobada dicha situación, pues realmente puedan responder por su irresponsabilidad, su abuso de poder y además de eso, por pretender creerse que son intocables, como suele ocurrir en Panamá, cuando se tratan de violaciones de derechos humanos y cuando se trata de maltrato contra la población. Así que, pienso que debemos esperar y finalmente ver qué responsabilidades caben tanto al que está siendo señalado como las supuestas víctimas. Otro de los temas es la libertad de expresión en nuestro país, libertad de prensa, después de haber visto un video de donde aparecían tres comunicadores y hablaban de la censura que en muchas ocasiones a usted o al SunTrack se ha censurado en los medios de comunicación. Esto es muy importante, es otro gran debate. Como lo hemos denunciado, este no es la primera vez, creo que en tu espacio lo hemos hecho varias veces y generalmente cuando lo hacemos en espacios como este en el que estamos, el periodista siempre hace la salvedad que en su espacio no, ¿no? no obstante, creo que todos conocemos lo que está ocurriendo, la libertad de los medios es la libertad del dueño, esa es la realidad de las grandes corporaciones de comunicación tanto nacional como internacional y hay una alta manipulación de la información. aquí esa entrevista es reveladora no solo porque ya lo hayamos denunciado con anterioridad a nosotros sino porque precisamente protagonistas quienes dirigían medios en un momento determinado o quienes estuvieron en medios de estas corporaciones ahora reconocen lo que siempre dijimos lo que siempre denunciamos y es que hay una alta manipulación por el poder económico que es el dueño de los medios de comunicación y de casi todo en Panamá que ellos son los que definen qué es la democracia ellos son los que definen qué tipo de país queremos ellos son los que definen el modelo económico y ellos son los que definen qué cosas se les puede informar o no al pueblo panameño y naturalmente para ellos se valen de asalariados que con títulos de unos de periodistas y otros vinculados a medios sin serlos entonces ejecutan ejecutan este tipo de política y lo hacen con saña y el bloqueo que existe a la información no solo ojo esto no es solo con nosotros con Suntra con Frenadeso con el FAC con los voceros sino es contra todo el que lucha fíjate que hace poco se emprendió una campaña salvaje contra los educadores por el problema de retorno a las aulas de clase sin las condiciones requeridas y se vuelca toda la prensa escrita radial televisiva redes sociales a satanizar al que osa levantar su voz en contra de medidas que pueden poner en peligro incluso hasta la vida de los niños de los adolescentes y de los propios docentes esto también ocurre por ejemplo Honorio con las personas que por necesidad suelen tomar tierras para construir sus viviendas ahora hay todo un protocolo de satanización mediática y de instrumentalización de los poderes del Estado para casi perseguirlos como delincuentes violando derechos fundamentales con lo que el desarrollo de la humanidad ha logrado hacer los asentamientos humanos que después se convierten en ciudades y eso está a lo largo de la historia de la humanidad como a lo largo de la historia panameña por ponerte ejemplos claros en Panamá usted ve que todavía hay programas en estos momentos que están legalizando tierras en San Miguelito por poner un ejemplo otro ejemplo el caso de los campesinos y de los originarios el campesino uno llega a una tierra montañosa generalmente y él empieza a trabajar en ella sin ningún título de propiedad y el fruto de su trabajo permite que con posterioridad como establece la constitución y la propia disposición que dispone en ese sentido que el que trabaja la tierra por más de 10 años puede aspirar a la titularidad entonces posteriormente titula pero ha trabajado previamente es decir que esto no es nuevo pero cuando analizamos la línea mediática ese asunto de llamar a la gente invasores como si fueran extranjeros ese asunto de que no hay políticas públicas desde el gobierno desde los gobiernos para resolver el déficit habitacional que además es un derecho humano los seres humanos tienen derecho a tener una vivienda digna pero no hay políticas públicas que apunten a darle vivienda digna al pueblo panameño en función de sus necesidades no obstante lo que sí hay son políticas de persecución como la que estamos viendo ¿qué tiene que ver estos tres elementos que he tocado? tema Suntra tema educadores tema toma de tierra porque es precisamente a través de esa línea mediática perversa que se abren todos los canales incluso para que personas que teniendo residencia sin titularidad de tierra empiecen a decirle a los otros que invaden es decir es el poder ideológico de confusión de manipulación pero de violación terrible del derecho humano que tiene el pueblo a ser informado es decir una cosa es un periodista presentando la noticia y otra cosa es un periodista opinólogo que opina de todo que quiere sembrar su posición como verdad única como suele ocurrir en Panamá en la mayoría de las corporaciones de medios en el que usted lo escucha hablar como si fuera la última palabra en torno a los distintos temas y eso usted lo ve generalmente en estas grandes corporaciones me refiero a MECO me refiero a TVN etcétera en el que todas las mañanas se paran ahí a hablar con no hacer periodismo ojo sino a imponer una línea ideológica política empresarial para que sea la que consuma el pueblo manameño y eso está mal porque todos entendemos que la labor periodística es una labor social que debe informar a la población para que la población pueda discernir y tomar sus propias opiniones y no manipularla entonces cuando usted escucha en esta entrevista que hace el señor Alvarado al señor Cabreras naturalmente al mencionar temas como huelga en copa huelga en cervecería y el otro y que se dice de Suntra dice hay ni hablar y se ponen ejemplos es decir es claramente demostrable que esta pseudo democracia en la que vivimos ha logrado esa mafiocracia a la que me referí con anterioridad poder controlar todo ¿controlarlo para qué? para hacer al país más desigual ¿controlado para qué? para que 120 personas 115 perdón acumulen más de 20 mil millones de dólares ¿controlado para qué? para que las instituciones del Estado lo que llaman la institucionalidad pública pues simplemente esté al servicio de los poderes económicos fíjate el tema de Minera Panamá la corte declara hace dos años la inconstitucionalidad del contrato los abogados los grandes bufés de abogados que representan a Minera empiezan a meter sus recursos que debieron haber sido rechazados de plano y la corte haber mantenido su sentencia y hacer justicia para el pueblo para ellos no en esto se van dos años la empresa sigue extrayendo los daños naturales que se han realizado que caben como delitos en el campo del código penal por la devastación que existe en esa área pero además hay otro tipo de delitos no solo la devastación sino la contaminación que hemos sido objeto pero cuando vemos las grandes corporaciones de medios que tienen propaganda de Minera Panamá ellos compran llevan periodistas allá para que les sirvan después en reportajes de publicistas etcétera hablar de desarrollo y tratar de obligar al pueblo a pensar como en la línea mediática del poder quiere que se piense y quiere que se imponga entonces nosotros somos el criterio que hay una dictadura mediática una dictadura en la que si nos percatamos y analizamos todos los días de lunes a domingo o de domingo a domingo si gusta mejor van los mismos personajes la misma gente en su mismo ambiente los supuestos los supuestos mismos analistas todos en contuernio para imponer la línea mediática del poder económico y naturalmente los medios de comunicación son un poderoso instrumento de dominación ideológica y la gente lo repite repite cosas de que no eso lo dijo fulano de tal y por eso es la verdad es decir atendiendo a un determinado a persona que en pantalla de televisión aparece todos los días diciendo hasta una mentira o medias verdades y eso es lo que compra el pueblo como posibilidad de ser informado entonces esto es grave lo que estamos tratando no estamos estudiando el tema porque creemos que hay que accionar hay que accionar con esto no solo con la denuncia política sino prepararnos a presentar alguna denuncia en algún organismo de carácter de derechos humanos internacional incluso ver la posibilidad de accionar algo aquí en Panamá con relación a este tema buscando que buscando no quedar como al final se pretende victimizar al violador de los derechos humanos porque después vemos la campaña que se está atacando la libertad de expresión que se está atacando la libertad de medios lo cual es falso sino que estamos exiguiendo la libertad que tenemos los panameños a ser informados a no ser manipulados a tener la posibilidad de que como en este espacio se puedan vertir las ideas pueda haber debate de ideas pueda haber posiciones en torno a los distintos temas nacionales y que el pueblo tenga el derecho de escuchar una u otra opinión y no solo lo que imponen los poderosos medios de comunicación las poderosas corporaciones a través de sus asalariados para que el pueblo consuma esto de forma obligada todos los días entonces yo creo que sí este es un problema que Panamá tiene que ver de forma integral no solo los problemas políticos económicos sociales culturales sino todos los problemas absolutamente todos que conviven a los panameños a construir una sociedad más justa más equitativa más humana desarrollo económico sí pero con equilibrio en el ambiente una sociedad próspera sí pero una sociedad próspera para todos una sociedad en la que la vida humana sea respetada dignamente donde el humanismo el centro de las políticas públicas sea el ser humano y no los intereses económicos de unos cuantos grupitos y naturalmente esto requiere de debate requiere de información requiere de educación requiere de libertad esa libertad tan cacariada que nos hablan que son que tenemos pero que al final se manipula se manipula como queda demostrada en estas declaraciones se se censa digamos así o simplemente no se permite salir la información y expresiones como suntra aquí no sale es decir además las frecuencias del estado porque partamos de algo estas concesiones dadas a empresarios privados que a través de la frecuencia sea televisiva radial o incluso escrita se permite las mismas son concesiones del estado es decir que le pertenece al pueblo panameño como legítimo dueño pero una vez adquiere esa ese cascarón de privado entonces quieren imponer todo lo que la cabeza de un individuo o de grupos de individuos minoritarios porque cuántos panameños pueden ser dueños de corporación como MECOM o TVN es decir son esos cuatro gatos dueños o apropiados de la frecuencia del estado lo que le imponen al resto de la sociedad qué cosas es las que se le puede informar o qué cosas son las que no se le puede informar esto es absolutamente aberrante y eso debe acabar de una vez y por todas en Panamá dado que esas frecuencias son del estado y al ser del estado también son del pueblo y el pueblo tiene derechos y garantías fundamentales que tienen que ser respetadas por los funcionarios públicos y por esta clase de panameños que teniendo poder económico creen que son los dueños de la verdad creen que el país es de ellos creen que lo único que podemos pensar es como ellos quieren y naturalmente esto no puede ser así y por eso los niveles de resistencia tanto en el campo de las ideas como de las acciones para contribuir con nuestro modesto esfuerzo a la posibilidad de que el pueblo pueda tener alternativas distintas a las que se quieren imponer como alternativas únicas como lo es el neoliberalismo como lo es la globalización y como lo son estos gobiernos controlados por el poder económico que indistintamente pueden ser cambios democráticos pueden ser PRD pueden ser Arnulfista Molirena Partido Popular todos ellos incluso los pseudo independientes obedecen al poder económico y fíjese Honorio yo creo en su capacidad periodística investiguemos quienes financian las grandes campañas estas de los partidos tradicionales y nos vamos a dar cuenta que son los mismos que son dueños de medios de comunicación son los mismos que al final quedan negociados con los gobiernos para que se le entregue parte de los recursos del pueblo panameño son los mismos que logran hacer leyes como cuáles para citar algún ejemplo cuando se vendió el banismo se hicieron una ley para no pagar 400 millones de dólares en impuestos y así sucesivamente el contrato ley ese que hicieron de Minera Panamá absolutamente inconstitucional pero se hizo y así podemos ir buscando una a una las normativas creadas y finalmente a quien benefician es al poder económico y no al poder del pueblo que es el que formalmente digamos así va a las urnas cada cinco años con la esperanza de que cambien las cosas pero que al final su frustración es que no cambian porque y no pueden cambiar porque todos estos sujetos que participan en esta pseudo democracia están moldeados a la imagen y semejanza del poder económico y una vez llegan al gobierno lo que hacen es servirle y servirse de la institucionalidad podrida que tenemos para saquear para acumular y para saber que posteriormente no hay justicia para ellos y que salen impunemente libres esa es parte de una realidad que Panamá vive y que Panamá está obligada a transformar no basta solo entender lo que nos está pasando sino transformarlo y creo que ahí está el gran reto del pueblo panameño transformar lo mal que estamos para buscar lo que siempre hemos anhelado porque al hablar con el común del pueblo panameño nos damos cuenta que en su aspiración está vivir en paz vivir dignamente tener trabajo salarios dignos tener acceso a educación a salud pública a agua potable en fin a las necesidades mínimas para el desarrollo humano y creo que eso es lo que nos empuja a los panameños a salir a trabajar todos los días hacer crecer al país desafortunadamente esa riqueza que generamos trabajando más de 2 millones de panameños a diario queda en pocas manos y de allí pues la gran desigualdad que vive Panamá no porque lo diga Saúl Méndez fíjense estamos ubicados en el sexto lugar del mundo y segundo América Latina donde hay peor distribución de riqueza donde hay mayor desigualdad y eso es gracias al modelo económico político y social impuesto en los últimos 41 años a 100 mil gracias a Saúl Méndez por habernos acompañado y la mañana de hoy completa la entrevista Saúl con todo lo necesario que se requiere para hablar de libertad de expresión y de los acontecimientos que están pasando muchas gracias que tenga un excelente día que Dios le bendiga agradecer la oportunidad y hasta la próxima hasta luego así es voy a finalizar el noticiero en la parte de entrevista que Dios le bendiga Pesina la parte que Dios le bendiga